Las imágenes estamos generando esta transmisión en directo desde la Casa Museo Pedronel Gómez en Aranjuez, un lugar que conserva la obra de este, miren, pintor, muralista, escultor, arquitecto, urbanista e ingeniero antioqueño. Estamos en una de las 13 salas que alberga su obra. Así es, Marcela. Muy buenas noches, televidentes. Hoy el turno es para Gobernación de Antioquia. Y durante esta hora de transmisión los candidatos tendrán la oportunidad de hablar a todos los antioqueños sobre temas como seguridad, educación, infraestructura, medio ambiente y salud. Ustedes pueden desde ya comenzar a etiquetar sus comentarios con la hora del debate y ver esta transmisión en directo a través de www.telemedellín.tv o www.h3cn.com. Les contamos también que esta transmisión tiene lengua de señas colombiana como forma de inclusión. Diez minutos antes de comenzar esta transmisión hicimos un sorteo para determinar la ubicación de los candidatos en el estudio. Y de acuerdo con ese sorteo el orden es el siguiente. Mauricio Tobón Franco en el puesto uno del movimiento Tú Puedes. En el segundo lugar está Juan Camilo Restrepo Gómez del Partido Conservador. En la silla tres está el candidato Rodolfo Andrés Correa Vargas de la Alianza Social Independiente. En la cuatro, en la posición cuatro, está Andrés Felipe Guerra Hoyos del Centro Democrático. En la cinco, Juan Esteban Mejía Arboleda de Colombia Justa y Libres. En la seis, Juan Felipe Palau Ángel del Polo Democrático y la Unión Patriótica. En el siete, Iván Mauricio Pérez Salazar del Movimiento Compromiso Ciudadano. Y en el lugar ocho, que está libre, está la silla vacía. Le correspondería al doctor Aníbal Gaviria Correa del Movimiento Es el Momento de Antioquia. Precisamente, Fernando, el candidato Aníbal Gaviria envió un comunicado y me permito leer alguno de los apartes. Dice, lamento profundamente informarles que no me es posible asistir esta noche al debate de candidatos a la gobernación de Antioquia con el canal Telemedellín. La intensa agenda que estamos cumpliendo en desarrollo de los encuentros subregionales que adelanta nuestra campaña, así como otros compromisos previos, no nos permitieron ajustar nuestra agenda para aceptar la invitación. Valoro los espacios de deliberación que le permiten a los ciudadanos formarse en cultura política. Ofrezco disculpas a su audiencia y a mis compañeros candidatos por mi ausencia de esta noche. Que reciba un cordial saludo, Aníbal Gaviria Correa. La metodología del debate será la siguiente, para que los televidentes la conozcan, los candidatos ya previamente la tenían clara. Hay cinco temas, una pregunta por cada tema. Cada candidato tendrá un minuto para responder. No hay espacio por razones de tiempo para contrapreguntas o para alguna otra intervención adicional. Solo el minuto, que además ustedes podrán ver a través de los monitores y contadores que hay en el estudio. Al final, después de los cinco bloques temáticos, tendremos la posibilidad de que a través de sorteo, ustedes puedan preguntarle a uno de sus compañeros. Una pregunta abierta durante 20 segundos. Igual, el candidato que se ha interrogado tendrá un minuto para responder. Esa será la dinámica y vamos a tratar de ser muy respetuosos con el tiempo. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer tema. Ustedes ya tenían conocimiento de esta agenda. El primer tema es seguridad. La pregunta es la siguiente. El fenómeno de las bandas criminales persiste en Antioquia y las acciones para combatirlas no parecen ser a veces suficientes. La pregunta concreta es, ¿cuál es su propuesta para enfrentar y disminuir el accionar de estas bandas criminales? Comienza respondiendo el candidato Mauricio Tobón. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para ustedes, Marcela, Fernando, mis compañeros de debate y todos los televidentes. Sin duda alguna, el gran combustible de la guerra en Antioquia es el narcotráfico. La producción, la comercialización, la distribución, el cultivo que se da en muchas regiones del departamento hace que tengamos esta guerra que nos lleva a tener unos momentos donde consideramos que se ponen muchas de nuestras regiones en riesgo de viabilidad hacia el futuro. Vamos a entrar a atacar el narcotráfico. Vamos a buscar que este no siga siendo el gran elemento de la guerra en Antioquia. Pero también vamos a entrar entregando oportunidades a los ciudadanos. Vamos a quitarle la posibilidad a estas bandas criminales de que tengan antioqueños involucrados en la guerra y en este humillante negocio con educación, con salud, con vivienda, con posibilidades para ellos y para los bandidos todo el peso del Estado, todo el peso de la justicia y tener la voluntad de estar en el territorio controlando de buena forma como líder de lo antioqueño. Muchas gracias, candidato Mauricio Tobón. Ahora el turno es para Juan Camilo Restrepo. Muy buenas noches, antioqueños. El primer elemento, un elemento preventivo. Evitar que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes lleguen a esas bandas criminales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dándole oportunidades, estudio, recreación, todo lo que es la oferta del Estado. Segundo elemento, un tema disuasivo. Vamos a instalar en los próximos cuatro años en el departamento 800 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para todas las actividades delictivas. Vamos a trabajar con las empresas de vigilancia y seguridad privada. Y por supuesto, un tercer elemento que es de combate. Consejos subregionales cada ocho días. Consejos subregionales donde no solamente esté la fuerza pública, sino que esté la comunidad dándonos información. De manera que Antioquia a partir del primero de enero va a recuperar la seguridad porque se requiere autoridad en lugar de poder para que surja la convivencia en lugar del crimen. Muy bien, ahora ¿cuál es su propuesta concreta, candidato Rodolfo Correa? Buenas noches. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente en Antioquia el conflicto es a raíz del narcotráfico. Antioquia tiene capacidad anual de producir 22 mil 513 kilogramos de cocaína, entendiendo que un kilo de cocaína en Colombia puede costar 4 millones 449 mil pesos, pero en Australia se puede vender a 600 millones de pesos. Esto ha desatado una transformación de los mecanismos de los carteles porque hemos pasado de carteles urbanos a carteles militares, con estructuras militares en los distintos territorios, que han llevado precisamente a que la guerra sea alrededor de un negocio que genera 13.5 billones de pesos, mientras el presupuesto de Antioquia es de 4.5 billones. Control territorial, redes de microtráfico, una guerra por la siembra, la producción y el tráfico. Pero el problema está detectado. 77% se produce solamente en cinco municipios de Antioquia. ¿Qué hay que hacer? Primero, control territorial, militarizar. Segundo, bloques de búsqueda. Tercero, escuadrones móviles. Y cuarto, necesitamos la ayuda de la DEA. Hay que pedir ayuda a los Estados Unidos. Muchas gracias. Rodolfo Correa, turno para Andrés Guerra. Marcela y Fernando, amigos televidentes, buenas noches. Nosotros basamos la estructura y el pensamiento de la seguridad en seis puntos. Primero, motivar el capital humano del ejército y la policía. Segundo, fortalecer la relación con los 125 alcaldes del departamento. Ellos conocen la minucia. Tercero, fortalecer el tema de las SIAs, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría en las subregiones. Cuarto, vamos a fortalecer el tema de la tecnología 4.0, fundamental. Quinto, la red de cooperantes en todo el territorio, geografía extensa. Y sexto, vamos a recuperar los consejos comunales los sábados con la comunidad y los domingos en la mañana con el sector privado y en la tarde con la institucionalidad del ejército y la policía. Bien, ahora un minuto de tiempo para su respuesta, candidato Juan Esteban Mejía. Un saludo fraterno para todos los antioqueños. Hay que reconocer que tenemos una problemática muy profunda y es la violencia, la inseguridad. Y esa situación ha sido una problemática de un caldo de cultivo porque hemos abandonado la esencia fundamental de la sociedad que es la familia. Nuestros jóvenes no están yendo a estudiar, nuestros jóvenes están yendo al dinero fácil. No hay disciplina en el hogar, no hay disciplina en los centros de formación. Queremos entonces hacer dos cosas. Lo primero, el fortalecimiento de presencia policía y militar en torno a atacar aquel problema de bandas criminales. Segundo, una acción de prevención contundente que gire en torno a los procesos de familia, a los procesos de educación de nuestros hijos, al proceso de salud de nuestros hijos. Queremos entonces decirle a la ciudadanía antioqueña que la propuesta de Colombia Justa Libres es una propuesta de bondad, de misericordia, de pensar en los menos favorecidos que son aquellos que se están yendo a engrosar las líneas de violencia en este departamento. Muchas gracias a Juan Esteban Mejía. Ahora el turno para responder a esta pregunta sobre bandas criminales para Juan Felipe Palau. Fernando, Marcela, compañeros, queridos antioqueños y antioqueñas, yo me llamo Felipe Palau y quiero ser el gobernador que le devolvió una paz completa con seguridad humana al departamento. Por décadas, quienes eligieron a Duque, a Santos, a Uribe, han sido incapaces y en ocasiones han conestado la existencia de esas bandas criminales. Antioquia necesita un gobernador que quiera, sepa y tenga la voluntad de terminar con esas bandas, con una política integral que recupere desde la información, los sistemas de información y de seguimiento satelitales. Un plan integral con cultura ciudadana y no violencia, oportunidades para los jóvenes en riesgo, víctimas y población penitenciaria y una adecuada articulación con un plan congruente de seguridad, convivencia y paz, dirigido desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que articule policía, gobierno y justicia. Vamos a recuperarle la tranquilidad a todo el departamento. Candidato Palau, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este bloque de seguridad con el candidato Iván Mauricio Pérez. Muy buenas noches. Sin lugar a dudas, Antioquía es un territorio muy diverso. En cuanto a la violencia que tenemos, pues el enfoque territorial debe ser primordial. Es muy diferente lo que pasa en Urabá, en el Bajo Cauca, en nuestro nordeste minero, a lo que pasa en el suroeste, en el Valle de la Urrá o en el oriente. Vamos a implementar un liderazgo civil de la seguridad. La seguridad no solamente es la represión, sino también las oportunidades en el territorio. Y tiene que ser el gobernador quien lidere esto. Nosotros vamos a ayudar a los municipios con algo muy importante, que son los planes integrales de seguridad ciudadana. Cada municipio lo debe tener y que promueva la convivencia y que promueva la seguridad. Y lo que tenemos que hacer nosotros como gobernación es articularlo. Muy importante, llevando las oportunidades con educación, con empleo, con encuentro, porque una seguridad sin oportunidades no es duradera. Muchas gracias, Iván. Mauricio Pérez concluye así esta ronda. Y vamos con la segunda pregunta. Dentro del tema de infraestructura. En otro debate ya hablamos sobre mega obras. Ya se les preguntó sobre ese tema, pero en la infraestructura hay uno puntual que toca directamente a las comunidades y que es responsabilidad de la gobernación y son las vías departamentales. La pregunta frente a este tema es, ¿cuáles serán las primeras cinco vías que usted priorizará dentro de su eventual administración? Y comenzamos con Juan Camilo Restrepo. Bueno, sin duda alguna en el Urabá antioqueño vamos a departamentalizar la vía que va de transversal de las Américas al aeropuerto de Zungo. La vamos a departamentalizar. Segundo, lo que se conoce como vía panamericana, que va de transversal de las Américas hasta Lomas Aisladas, también la vamos a departamentalizar. Vamos a trabajar muy fuerte para mantener en mejores condiciones la vía que va de San Pedro entre ríos Santa Rosa de Osos. También vamos a fortalecer la vía que va de San Pedro a San Cristóbal y San Cristóbal que conecte con el occidente antioqueño. De manera que con ese tema de infraestructura, Juan Camilo Restrepo se compromete en tener en mejores condiciones las carreteras de nuestro departamento. Candidato Restrepo, muchas gracias. ¿Cuáles serían sus cinco vías? Candidato Rodolfo Correa. Gracias, Marcela. Primero, un pequeño contexto. Mire, Antioquia tiene 18.017 kilómetros de vías. Esas vías se dividen de la siguiente manera. En primer lugar, hay 11.630 kilómetros de vías terciarias, hay 4.558 kilómetros de vías secundarias y 1.827 kilómetros de vías primarias. La vía terciaria es la que comunica los corregimientos con los municipios, la secundaria comunica los municipios entre sí y la primaria comunica los municipios con las ciudades capitales. Nosotros tenemos una cosa clara. Durante el gobierno de Luis Pérez se logró el más histórico avance en materia de pavimentación de vías. Se pavimentaron 1.500 kilómetros. Cuando Luis Pérez dijo que iba a pavimentar 1.000, le dijeron que estaba loco. Yo, Rodolfo Correa, me comprometo a pavimentar en los próximos cuatro años 5.000 kilómetros de vías terciarias y secundarias a partir de una nueva tecnología que hemos descubierto en Antioquia y que posibilita pavimentar a la tercera parte de lo que vale el kilómetro actualmente. Muchas gracias, Rodolfo Correa. Turno para Andrés Guerra. Vías para pavimentar. Fernando, fundamental nosotros poder generar el circuito productivo rural para quitarle presión al área metropolitana. Por eso hay unas vías fundamentales entre las subregiones que vamos a unificar para darle un contacto directo al oriente con el suroeste. El oriente tiene 23 municipios y el suroeste 23 municipios. Vamos a conectar el Retiro, Montebello, Santa Bárbara, 37 kilómetros. Además, vamos a unificar suroeste con el occidente, la vía Urrado, Caicedo, Lausa, Santa Fe de Antioquia. Vamos a conectar occidente con el norte, en la vía Sopetrán, San Pedro de los Milagros. Y también vamos a conectar el norte con el nordeste. El nordeste tiene 10 municipios, el norte tiene 17 municipios. En la vía Santa Rosa, Carolina del Príncipe. Ese es un punto esencial para empezar a conectar subregiones y darle la oportunidad a que tengan confluencia interna. Su turno ahora, candidato Mejía. Una de las condiciones más difíciles que nosotros encontramos en nuestra región es la ruralidad y la posibilidad de que los campesinos puedan vender sus productos y traerlos. Reconocemos muy bien el trabajo que hizo el doctor Luis Pérez. ¿Qué queremos hacer nosotros, como se lo hemos plantado en el plan de gobierno? Enrielar o lo que se conoce como las placabuellas, continuarlas, fortalecerlas y desarrollarlas. Pero yo sí quiero decirles algo. El presupuesto del Departamento de Antioquia no es tan grande ni tan suficiente como para nosotros poder decir que vamos a fortalecer estas áreas cercanas que han venido siendo desarrolladas, como el área metropolitana, el oriente antioqueño. La propuesta que nosotros estamos planteando es que vamos a hacer una comunicación de los municipios, especialmente del Bajo Cauca. Esas zonas donde tienen dificultades para accesar a Nechí, para el Bagre, Zaragoza y toda esa comunicación. Esas serán mis vías fundamentales. Por supuesto que haremos lo mismo en Turbo, en la zona del Urabá Antioqueño. Queremos también plantear la siguiente realidad. Es necesidad de justicia social. Muchas gracias. Juan Esteban Mejía, ahora el turno para Felipe Palau. En el programa de gobierno Antioquia Viva que inscribí, la quinta línea de ambiente armónico tiene un componente que habla de infraestructura responsable para un hábitat sostenible con gestión prospectiva del territorio. En concreto, ¿qué significa eso? Hablamos de un programa que llamamos un sistema multimodal multimodal de transporte, tránsito y conectividad. Cuando aquí me preguntan por cinco vías, yo hablo de vías terrestres, vías aéreas, vías marítimas, vías de bicicleta y vías peatonales. De lo que se trata es de articular un plan maestro que me permita dejar montado el plan general para el ferrocarril de Antioquia, lograr que por lo menos uno de los puertos del sistema de Urabá quede funcionando, que el hub del aeropuerto José María Córdoba quede planeado, dejando en segundo plano la segunda pista y que las ciclovías en las grandes ciudades funcionen con sistemas integrados de transporte. Obviamente, estoy en la misma línea de Andrés Guerra de articular el circuito de subregiones en vías secundarias. Muchísimas gracias, candidato y don Mauricio Pérez. ¿Cuáles serían esas cinco primeras vías que usted intervendría? En mi propuesta de gobierno, yo hablo de la conectividad, de la movilidad y de la transitabilidad de las vías. Y hablo de una aproximación subregional más que de vías concretas. Lo que yo propongo es que las vías, todas las vías de Antioquia tengan esas características de conectividad, movilidad y transitabilidad, porque hay un elemento de dignidad muy profundo acá. No solamente es un tema económico, sino es un tema de un aislamiento que sienten las personas cuando nuestras vías están en mal estado. Entonces, yo me propongo es crear un sistema en el cual todas las vías de Antioquia estén en un estado de conectividad adecuado para que las personas se puedan desplazar. Pero sobre todo en temas subregionales, que nos conecte con las cabeceras. Muy importante combatir la corrupción, que los recursos no se pierdan. Y también esa corrupción se combate sin que los politiqueros de siempre pasen las vías por donde les da la gana. Iván Mauricio Pérez, muchas gracias. Esta ronda a la sierra, Mauricio Tobón. Mi propuesta es de fundamento en la creación de empleo para Antioquia. Para crear empleo necesitamos crecimiento económico y para tener crecimiento económico necesitamos vías. Me voy a concentrar en lograr conectar el área metropolitana del Valle de la Urrá con el mar de Urabá, sacando adelante Mar 1, Mar 2, Túnel del Toyo, pudiendo los antioqueños conectarnos con el mar en cuatro horas y media. Voy a trabajar muy fuerte por una nueva vía que va de Medellín a Barbosa, vías del Nuscar a Colí, Puerto Nare, Ruta del Sol 2, para poder llegar a Bogotá en cuatro horas y media. Voy a trabajar muy fuerte para poder sacar adelante los pacíficos, para poder llegar al eje cafetero en aproximadamente dos horas y media. Y voy a sacar adelante el circuito de los embalses para poder comunicar esta región de Antioquia al desarrollo turístico del departamento. Vías muy importantes tenemos, como las han mencionado nuestros compañeros, pero el empeño es sacar adelante estas vías que cambiarán el futuro de Antioquia. Muy bien, señores, vamos ahora a continuar con el tema de medio ambiente. Para ello queremos hacer contexto de que Antioquia se caracteriza por tener zonas con vocación minera y otras zonas que la rechazan. La pregunta concreta es cuál va a ser su política frente a las explotaciones mineras. Empieza esta ronda un candidato que ya está listo, Rodolfo Correa. Sí, mire Marcela, la cosa es muy sencilla en materia de medio ambiente. Nosotros vamos a ser el gobierno más ecológico en la historia de Antioquia. Para eso tenemos varias cosas claras. Primero, el medio ambiente debe primar sobre la economía. Eso implica entonces que no tenemos un plan B en materia de protección del medio ambiente y no puede haber un plan B porque no hay planeta B. Para eso entonces nosotros tenemos los siguientes lineamientos en nuestro próximo gobierno. Primero, el principio de neutralidad climática, reducción a cero de los gases de efecto invernadero. En segundo lugar, vamos a aumentar los bancos de CO2 que en el oriente son muy buena experiencia. Vamos a decirle categóricamente no a la minería en el suroeste. Los territorios que no tienen vocación minera no tienen por qué padecer los efectos de estas intervenciones. Y en tercer lugar, vamos a implementar los bonos de carbono con impuestos departamentales. De esta manera le vamos a decir a Antioquia que llegó el momento de un gobierno ecológico y verde. Rodolfo Correa, muchas gracias. Turno para Andrés Guerra para hablar sobre su propuesta en temas mineros. Fernando, yo soy un hombre profundamente del medio ambiente, pero considero que la generalización también hace mucho daño. Hay que tener mucha prudencia sobre el tema de la minería. Hay subregiones de Antioquia que necesitan la posibilidad de ser minerías legales, ancestrales, familiares, como el nordeste antioqueño, como el Magdalena Medio, como el Bajo Cauca, donde se generan más o menos 10.000 empleos directos de minería legal. También el occidente, en Buriticá, genera 3.200 empleos directos, legales, protección de medio ambiente. Y hay otras subregiones, como el suroeste, donde hay que entrar a mirar los permisos sociales. Vamos a ser muy prudentes, vamos a exigir resultados, pero también nos vamos a sentar con el sector privado y también con las comunidades para definir la realidad y los momentos propicios, históricos de la minería, en este caso, en el suroeste. Candidato Guerra, muchas gracias. Ahora el turno es para el candidato Juan Esteban Mejía. ¿Cuál sería su política? Por favor, entiéndame en esto. Jericó, la quebradona. En 20 años, 11.500 billones de pesos, entiéndase, 500 billones de pesos se extraerán en oro. En cobre, 59.2 billones de pesos se extraerán en oro y cobre allí. Esas dos cifras son extraordinariamente grandes. ¿Cuánto le van a dejar a Jericó? ¿Saben? 63 mil millones de pesos. Al orden nacional por regalías, 250 mil millones de pesos. ¿Cuál es el problema y mi tarea que me comprometo? Hacer la minería donde haya que hacerla, se desarrolle, hacer el plan ambiental. Pero hay una cosa, voy a ser el primero, al orden nacional, pidiéndole a los senadores que por favor estructuren los aportes financieros que hacen las grandes entidades extractoras de dinero, de oro y de todo lo que existe bajo el subsuelo para que haya justicia social. Aquí no hay justicia social. Dineros grandes que se los llevan para el extranjero. Necesitamos que nuestra nación sea justa. Gracias, Juan Esteban Mejía. Ahora el turno para Felipe Palabra. Yo quiero ser recordado como el gobernador que recuperó el campo, la industria y el trabajo para los antioqueños y las antioqueñas. En este tema ambiental tenemos una clara conciencia de que hay que actuar ya frente al cambio climático, pero hay que articularlo adecuadamente con la inclusión y el trabajo decente. En el tema de minería, en concreto, una política integral de formalización que arranca por reconocer la minería ancestral y tradicional, descriminalizar al minero tradicional, formalizar y legalizar los acuerdos que se deben hacer entre los títulos y quienes realizan la función y un papel clave de liderazgo del gobernador para que realmente la vocación industrial agrícola de unas subregiones no sea subvertida por intereses del gobierno nacional y de grandes multinacionales que vienen a arrebatarnos del territorio. Muchas gracias. Un minuto ahora para su respuesta, Iván Mauricio Pérez. Miren, nosotros somos un territorio privilegiado en la biodiversidad, en la naturaleza que tenemos. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y Antioquia es el segundo departamento más biodiverso de Colombia después del META. Y eso nos implica una responsabilidad no solamente con nosotros y las generaciones futuras, sino con el mundo. Nosotros tenemos que tomar una decisión de desacoplar la economía del consumo de los combustibles fósiles, pero también esa economía extractivista que tenemos. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Ese es el futuro que tenemos ahí. Entonces, yo creo que en Antioquia tenemos unas regiones, el Bajo Cauca, el Nordeste, donde la minería ha sido ancestral, la gente conoce bien esto y lo desarrolla bien, pero en las otras regiones la tenemos que cuidar. Tenemos que tomar esa decisión ya por el futuro nuestro, por el futuro del mundo, desacoplar del extractivismo la economía nuestra. Muchas gracias. Mauricio Tobón, su turno. A ver, es importante decirle a los antioqueños que a Mauricio Tobón no lo financian mineros ni es minero. Hay candidatos a la gobernación que lo financian los mineros y son mineros. Por lo tanto, tengo la libertad de decirles que habrá minería donde haya vocación y tradición en el territorio. Es por esto que hay que apoyarla en el Bajo Cauca, Buritica, Nordeste. Hay que acompañar todos los procesos que sean importantes para su formalización y para permitirles a los mineros ancestrales desarrollar su negocio. Frente a Quebradona he pertenecido durante seis años a la Mesa Ambiental del Suroeste. Desde allí he combatido a la minería que quiere llegar al territorio, acabar con la flora, la fauna y el agua, que quiere transformar un territorio que pide la agricultura y el turismo para su desarrollo. Si estoy allá, si conozco el territorio, no voy a permitir la minería. Y fíjense, hay que tener libertad para poder hablar de minería. Cierran esta ronda el candidato Juan Camilo Restripo. En estos debates, como que no se habla con nombre propio, dígalo, doctor Mauricio, el candidato que tiene interés en minas es el señor Aníbal Gaviria. Por lo pronto, nosotros como gobernador de Antioquia no vamos a estigmatizar la actividad minera del departamento. El principal producto que exporta el departamento de Antioquia es el oro. Vamos a continuar con las dos delegaciones que tiene el departamento en lo que tiene que ver con dicha actividad. Delegaciones que son dadas por el gobierno nacional, fortaleciendo la fiscalización y la titularización. Y le vamos a pedir a partir del 1 de enero al presidente Duque que nos dé la competencia para iniciar un gran proceso de formalización con aquellos mineros ancestrales y con aquellos informales para que puedan entrar en toda la articulación de una minería responsable y bien hecha en nuestro departamento de Antioquia. En el suroeste, en el Jericó, no vamos a permitir que exista la minería que se está proponiendo. Si le parece, Marcela, después de estas tres rondas, hagamos una pequeña pausa para retomar energía y volver con otros temas fundamentales para el departamento. Estamos generando en directo desde la Casa Museo, Pedro Nelgómez, son las 9 de la noche, 29 minutos. Ya regresamos. Estás viendo Especiales Periodísticos. Estás viendo Especiales Periodísticos. Estás viendo Especiales Periodísticos.